Hola a todos, gracias, ya queda poco para que vayamos a comer. Soy el 50% de Valoretica, vamos a cambiar totalmente de registro, vamos a hablar de recursos humanos, es decir, vamos a hablar de empleados y de empleadas y vamos a hablar de empresas que valoran sus trabajadores, de empresas que además están bien valoradas por sus propios empleados y empleadas. Valoretica es una web para empresas comprometidas con su personal. Quedaos con esto, es un buscador de empresas que hacen las cosas bien con sus trabajadores y trabajadoras, que las hay, las hay. Os explico con qué tipo de empresa trabajamos, por si se os ocurre alguna, quizá hayáis trabajado en alguna alguna vez o dirijáis alguna. Estamos pensando en empresas que aplican buenas prácticas de recursos humanos. ¿Qué quiere decir buenas prácticas de recursos humanos? Quiere decir que son empresas que ofrecen formación a sus trabajadores, ofrecen igualdad de oportunidades, dan estabilidad, concilian. Son prácticas, dentro de estas categorías, que superan los mínimos legales exigidos. Son empresas que van más allá, que ofrecen un plus de satisfacción, de buenas prácticas a los empleados. Son empresas que son transparentes, porque Valoretica es un buscador de estas empresas, es un buscador de las prácticas. Entraréis en Valoretica, podréis buscar por zona geográfica, por sector de actividad, y saldrán un listado de empresas y sus prácticas. ¿De acuerdo? Saldrá un perfil de empresa donde la empresa explicará qué hace a nivel de recursos humanos, las cosas que hace bien a nivel de recursos humanos. Por tanto, la empresa es totalmente transparente, se expone sus buenas prácticas. Esto es importantísimo, son empresas de cualquier tamaño. Cualquier empresa de cualquier tamaño puede ser una buena empresa la que trabajar, puede ser una empresa que haga las cosas bien. Simplemente se trata de estar comprometido con los trabajadores y trabajadoras y aplicarlo. Por tanto, en Valoretica encontraréis, no es un listado de grandes empresas, aunque también las habrá, sino de pequeñas, medianas, grandes y muy grandes empresas. Esto es muy importante también, no solo veréis lo que la empresa dice que hace, en cuanto a cosas bien hechas, sino veréis la propia satisfacción de los trabajadores, anónima y con una metodología rigurosa. La empresa le pedirá a sus trabajadores que la puntúen, y si recibe un mínimo de respuestas, recibirá las satisfacciones, y si quiere, también lo podrá publicar. La empresa podrá decir, mis trabajadores, oye, me valoran en 1 en formación, en 1 en 8 en estabilidad, en 1 en 5 en conciliación. Y todo eso lo podréis ver. Por tanto, son empresas que, si dan este paso, es que están bien valoradas por su propio personal. Funciona de manera muy sencilla. Las empresas, que son nuestros clientes, publican sus prácticas de recursos humanos, asocian indicadores, muy interesante también, no se trata de que expliquen solo qué hacen a nivel de igualdad de oportunidades, sino que, por ejemplo, introduzcan su ratio de mujeres y hombres a la empresa. Si lo desean, mediante encuesta, que es una encuesta que se envía por e-mail o por SMS al trabajador, de manera anónima totalmente, le solicito a los empleados que las valoren, los empleados reciben un e-mail, un SMS, entran en la plataforma, rellenan la encuesta, y finalmente, si desean, las empresas publican las puntuaciones de los propios trabajadores y trabajadoras. Y al final lo que tendréis, lo que podréis ver, es un buscador de empresas y, si queréis, de prácticas. También podéis buscar empresas por los criterios que os decía, o mira, yo quiero buscar una empresa que aplique teletrabajo. Pues pondréis teletrabajo y os aparecerá que empresas lo aplican, con la puntuación de los propios trabajadores también. ¿Y para qué las empresas van a querer pagar por el servicio? Porque al final el cliente es la empresa. Nos dirigimos a empresas que ya hacen las cosas bien. Se trata de poner en valor cosas, prácticas que ya aplican, para que la empresa tenga más reputación, más visibilidad, pueda atraer a buenos profesionales, como muchos que hay aquí, pueda a la vez mantener un buen clima laboral. El hecho de preguntar al trabajador, de que la empresa incluso sea transparente y explique lo que hace y haga participle al trabajador, a nivel interno, es una buena práctica en sí misma. Como decíamos, la empresa será más reconocida, tendrá más visibilidad. Y no solo es de cara a posibles trabajadores que quieran trabajar allí, sino de cara a la sociedad, de cara a clientes, a proveedores, a la administración pública, a otros profesionales, en general, ante todos. Esto es valor ética y quiero explicaros antes de acabar que la web no está operativa, estamos en fase de pruebas, la vamos a lanzar el mes que viene, de aquí a dos o tres semanas, y a partir de entonces podréis entrar y ver qué empresas aplican buenas prácticas de recursos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.